¿Cómo volverte una hija? ¿Cómo vestir? ¿Cómo ser una dad? ¿Cómo ser una chica? ¿Cómo vestir? ¿Necesitas un gobernador? Hey, bienvenidos nuevamente a mi canal, si son nuevos, hey, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Bienvenidos, si llevamos un visto antes, hey, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Han ido estas últimas semanas, ¿todo bien? Yo, Ramsey, estoy muy feliz y muy emocionado de estar nuevamente aquí en un nuevo video. En serio. Strawberry Plum Fairy Makeup, Coquette, Coconut Gut Aesthetic, Dark Academia, Clinger, Mouth White, Chocolate, Tearup Hair y más, son solo algunos de los términos que la generación Z ha creado para definir cualquier aspecto de su vida. Desde la forma en la que se ven, la manera en la que se maquillan, el color de cabello que eligen e incluso la manera en la que deben de actuar. Cuidándose al más mínimo detalle de su vida con la única intención de que todo se vea armónicamente estético. Y pese a que, por supuesto, no podemos generalizar, la realidad es que un gran porcentaje de la población más joven se preocupa en exceso por cómo su alrededor o la sociedad los está percibiendo. Donde no únicamente importa la forma de vestir, sino que la manera en la que se presentan ante los demás, también juega un papel vital. Preocupándose por los detalles más mínimos, como lo que publican o no. Llegando incluso a definir cosas bastante importantes, como tendrían que serlo sus relaciones interpersonales. Pues solo se permiten tener una amistad o un vínculo con personas con su mismo aesthetic. O que al igual que ellos, sigan una estética muy definida. Algo que los lleva a querer cambiar toda su personalidad o guardarropa cada 15 días con el crecimiento de una nueva aesthetic o una nueva microtendencia. Sin temor alguno a equivocarme, podría decir que los Gen Z son sin lugar a dudas la generación que más problemas de identidad y autoexpresión ha tenido a comparación de generaciones anteriores. Pues no solo están intentando seguir todas las nuevas corrientes, sino que incluso algunos están intentando llenar sus vacíos buscando constantemente la estética perfecta, en un intento por descubrir cuál es su verdadera personalidad. Y es que incluso la música se ha vuelto parte esencial y fundamental de sus vidas, logrando convertirse en una especie de soundtrack que acompaña y armoniza cualquier momento de sus vidas. Pues ahora mismo las canciones son utilizadas para hacer un recap en TikTok o darle el bite perfecto a cualquier historia o carrusel de Instagram. Y por más que esto pueda parecer una broma para algunos, no se imaginan la cantidad de tiempo que muchas veces pasas tratando de elegir la canción perfecta que exprese exactamente lo que quieres transmitir con la publicación que acabas de hacer. Y lo peor de todo es la ansiedad que genera subir esas cosas a tus propias redes sociales. Aunque lo más probable es que a nadie le importa. Eso no tiene sentido, ya lo sé. Pero para una generación que está absurdamente obsesionada con la versión más impecable y perfecta de sí mismos, es crucial. Aparte, otra característica que define mucho a esta generación es que se graban llorando, documentan sus problemas y los aspectos más normales de cualquier persona son convertidos en una oportunidad para seguir validando su aesthetic. Con eso me refiero a que lo que cualquier persona podría ver como algo normal o ordinario, los centenials lo ven como una manera de mostrarle al mundo que incluso llorar o reprobar sus materias en la universidad puede alinearse con su aesthetic. Además, sus actividades favoritas son ir a cafeterías, bosques, restaurantes, museos y cualquier lugar visualmente estético para seguir viviendo su fantasía. Haciendo que sus vidas se conviertan en una película al romantizar cualquier cosa que hagan al ser los protagonistas en la vida real. Y aunque eso claramente es una decisión muy personal, lo más interesante es que ahora mismo los lugares que les acabo de mencionar se están teniendo que adaptar a esta generación en lugar a esta generación adaptarse a estos lugares. Pues ahora cualquier lugar comercial intenta ser lo más aesthetic o armoniosamente estético para poder atraer a más personas o potenciales clientes. Que más allá de estar interesados en los productos que ofrecen, están interesados en el contenido que puedan crear. Muchas veces sin importar si la comida es buena o los servicios no son lo suficientemente buenos. Literalmente no importa gastar una absurda cantidad de dinero por algo si es lo que todo el mundo está haciendo. Exactamente como lo que pasó hace algunos meses con los Stanley Cup. En un inicio realmente a nadie le importaban. Pero luego de su popularización y que empezara a aparecer en todos los tableros de inspiración en Pinterest, empezó a ser casi una necesidad para algunas personas. Ya que ese era el producto que demostraba que si estabas al tanto de las tendencias y que eras igual de cool que todos por tenerlo. Cuando por una fracción menor podrías comprarte cualquier otro. Aparte de que ni siquiera son tan prácticos. Y esto emporó aún más cuando algunas influencers de nicho de algunas aesthetics empezaron a usar estos termos como parte de su outfit y su estética. Y es que a pesar de que como humanos es casi imposible no etiquetarnos con ciertas características en los últimos meses la obsesión por las aesthetics ha estado más fuera de control que nunca. Y por más que en un inicio esta fue una herramienta útil y necesaria para descubrir nuestra propia identidad y las cosas por las cuales podíamos sentirnos afines. Con el pasar de los años y la sobreexposición del internet lo que un día resultó como algo aspiracional y una especie de medio para ayudarnos en nuestro autodescubrimiento hoy en día se ha convertido en una problemática que está afectando la percepción de nuestra propia identidad y nuestro criterio propio. Trayendo consigo un sinfín de problemas. Entre ellos la poca capacidad que están teniendo algunos para descubrir qué es lo que les gusta, cómo quieren verse de verdad o disfrutar incluso de las cosas típicas de la vida como lo es ir a conciertos y festivales. Ya que actualmente no solo se trata de ir a apoyar a tu cantante favorito o descubrir nueva música. Se trata más sobre cómo te ves y lo que compartes. No solo enseñándole al mundo un outfit perfecto pero lo necesariamente cómodo, un peinado impecable y un maquillaje acorde. Si no, emitiendo las vibras de que tú eres el personaje principal del evento al que estás asistiendo. Y es que actualmente no ha pasado ni un mes y ya hay una nueva estética o estética con un nombre específico, un concepto definido, una apariencia e incluso una forma de actuar. Lo que ha traído consigo un sinfín de expectativas que no son fáciles de alcanzar para cualquiera. Pues al intentar pertenecer a una tendencia y aferrarte a ella como un estilo de vida no ha hecho más que generar un sinfín de cuestionamientos e inseguridades por más que se pueda creer lo contrario. Ya que hoy en día no se trata únicamente de tu apariencia o la forma en la que te vistes, sino de reunir un conjunto de características bastante exactas y precisas que definen quién sí y quién no pueden ser parte de la tendencia a la cual se está aspirando. Y es que ¿cuántos de nosotros hemos visto videos de personas queriendo vestirse de una manera específica o siguiendo alguna tendencia? Pero gracias a su color de piel, su posición social o sus características físicas son ridiculizadas o tomadas como una burla solo por no cumplir con lo necesario para verse estéticamente correcto y no encajar en como se supone debe verse. La cantidad tan significativa de comentarios hechos en publicaciones, de Twitter y videos en TikTok, hablando de cómo algunas personas deberían comprender que no se ven bien y por ende entender que no pueden ser parte de una tendencia de redes sociales, son demasiado abrumadores. Y si bien eso está mal, nos hacen cuestionarnos hasta qué punto estas microtendencias dejan de ser una simple estética y en su lugar se convierten en algo completamente elitista, racista y excluyente, haciendo que el existir y la experiencia de vida sean completamente agobiantes. Hay muchas cosas de las cuales debemos hablar y en las cuales necesitamos adentrarnos. Así que como lo vieron en el título, en el video de hoy estaremos hablando sobre la generación Z y su obsesión por las estéticas y los grandes problemas que se esconden detrás. Les recomiendo que se pongan cómodos y se queden hasta el final porque todo ese tema es mucho más interesante de lo que podrían creer. En verdad, desde hace mucho quería hacer este video y hablar sobre esto, porque ese es un tema muy personal que me afecta muy directamente, ya que yo he vivido muy de cerca todo lo que vamos a discutir hoy. Pues el no sentirme parte de nada, creer que no encajo y el no tener un estilo propio son solo algunas de las cosas en las que me ha impactado el haber vivido tan estrechamente todo este fenómeno de las astérix y las microtendencias. Ya que básicamente toda mi adolescencia estuve en la búsqueda de la estética perfecta, tratando de encontrar mi verdadera personalidad e intentando verme como siempre pensé que era correcto. Y justamente cuando creí haberlo hecho fue cuando empecé a tener muchos más cuestionamientos sobre cómo era que en realidad quería que los demás me percibieran. Y si bien eso representó grandes problemas en algunos aspectos de mi vida, creo que me sirvió para darme cuenta de que muchas veces el seguir todo lo que estamos viendo en internet en tiempo real es mucho más perjudicial que beneficioso y está afectando gravemente la experiencia de vida de toda una generación. Ya que el intentar mantenerte al día con las tendencias es sumamente complicado y más aún teniendo en cuenta la inmediatez con las que suceden las cosas en internet actualmente. Incluido por supuesto la manera tan desmesurada de querer compartir cualquier cosa que hacemos con los demás y a su vez querer ser más y más virales. La mentalidad de que todos los de la generación Z tenemos que vernos igual y adaptarnos rápidamente a las microtendencias tanto como eso sea posible si bien es muy común no es normal. Pues como ya lo mencioné ahora mismo las personas se están esforzando tanto por querer ser parte de todo debido a que la mayoría de esas tendencias son consideradas un estilo de vida que te prometen una vida satisfactoria y llena de plenitud. A este punto lo más probable es que una gran parte de ustedes ya sepa exactamente a qué me refiero con cada uno de esos términos. Pero si no lo entienden no se preocupen que en un momento trataré de explicarlo mejor. El caso es que no solo se trata de ser una Clinger también se trata del Skincare los productos para el cabello y el cuidado personal el ir a Pilates el tener un Stanley Cup y básicamente tener cada una de las cosas que encuentras cuando buscas sobre wellness o sobre cómo cambiar tu mindset en TikTok. Todo esto está constantemente cambiando y la razón principal por la que esto sucede sin lugar a dudas tendría que ser porque las personas nunca están conformes con la estética que eligen seguir y esto se debe no necesariamente a la estética o la estética como tal sino la satisfacción que algunos sienten al creer que por fin encontraron a la comunidad el grupo o el nicho al que pertenecen. Sumándole a eso la sensación de tratar de descubrir su propio autoconcepto. Sin embargo luego de encontrar eso que durante tanto tiempo pensaron que necesitaban los cuestionamientos y las inseguridades nuevamente comienzan cuando las tendencias pasan porque a la larga logran evidenciar que únicamente basaron toda su identidad en las cosas que compraron o hicieron para alcanzar la estética que tanto desearon en lugar de haber descubierto quiénes son realmente por lo que cuando una nueva microtendencia se viraliza el ciclo vuelve a empezar así que entonces nunca hay una certeza de lo que quieres ser o de cómo quieres verte solo estás siguiendo lo que ves en internet y eso no está mal pero el dilema es que replicar exactamente lo que usa o hace otra persona implica que literalmente tu personalidad se reduzca a la de alguien más y no creo que eso es lo que alguien busque además sumándole TikTok y Pinterest a la ecuación es más que normal que todos todo el tiempo estemos intentando vernos como lucen las personas ahí ya sea en nuestro For You Page o en nuestro Home Feed lo cual era más que obvio y evidente que algún día nos traería problemas ya que esas redes sociales en particular nos están presionando indirectamente a elegir un asterix con la cual encajar donde el botón para entrar o para poder ser parte es comprar o hacer un montón de cosas inútiles que en muchas ocasiones ni siquiera necesitamos antes de continuar me gustaría dejar claro que realmente yo no soy en contra de las decisiones estéticas o creativas que decida tomar una persona pues cada uno de nosotros es completamente autónomo e individual y puede elegir cómo quiere verse o vestirse e incluso creo que varias asterix y microtendencias son bastante lindas solo pienso que es muy importante cuestionarnos si cada una de las decisiones que estamos tomando con respecto a nuestra identidad son impulsadas por un montón de microtendencias por medio de muchas personas o por nosotros mismos ahora bien antes de iniciar con tu análisis sobre la generación Z y su crisis de identidad me parece importante darles una definición de qué es asterix o de qué es el asterix además de darles un pequeño resumen de quiénes son los que conforman a los centennials como ya lo saben definir cuándo empieza o cuándo termina una generación no es en realidad una tarea sencilla ya que como lo mencioné en un anterior video esto puede variar por muchos factores pero por lo general se piensa que la generación Z somos todos aquellos nacidos entre 1997 y 2010 siendo nuestra principal característica el haber nacido en el pleno desarrollo de la tecnología y ser considerados los primeros nativos digitales lo que nos ha permitido alzar nuestra voz dar nuestra opinión y luchar en pro de las injusticias o de las cosas que no sentimos correctas o justas mientras que a su vez respetamos y abrazamos la diversidad lo cual es bastante irónico porque también somos una de las generaciones más individualistas y consumistas que jamás han existido sin embargo al haber estado tan expuestos a internet de una manera tan desmedida desde tan pequeños las redes sociales y la tecnología han influido profundamente en nuestra forma de ver y experimentar el mundo lo que nos llevó a querer ser parte de todas las tendencias más notables entre ellas una de las más grandes la obsesión por las esterics un término que explora la creación y curación de una identidad estética coherente ese término se refiere a un conjunto de características visuales y estilísticas que una persona elige para representar su identidad en las redes sociales lo que incluye moda la decoración del hogar la fotografía e incluso la forma en la que se edita y se presenta el contenido en internet en resumidas cuentas eso se refiere a un contenido que se ve visualmente estético pero para los Zetas y las comunidades de nicho existen un sinfín de asterics que se catalogan dependiendo diferentes factores por lo que como dije hace un momento las asterics son más allá de una forma de autoexpresión sino también la manera de pertenecer a ciertos grupos o nichos y es que al menos en el momento en el que estoy grabando este video no hay un número definido de cuántas asterics existen pero se prevé que pueden haber alrededor de más de 50 solo imagínense la cantidad de estilos que las personas tienen para elegir y para poder encasillarse donde están incluidas entre muchas de ellas el estilo coquette el cual si lo recuerdan fue una de las tendencias más grandes a inicios de año y consistía básicamente en usar piezas de modo ultra románticas aferrándose a cosas que involucraban cintas encajes y el estilo victoriano y aunque fue una tendencia usada masivamente por muchas personas también tuvo que haber sido una de las más controversiales debido a la innumerable cantidad de comentarios racistas y clasistas que le empezaron a hacer a las personas que no eran hegemónicamente atractivas pero que querían ser parte aunque esa solo es una de las muchas que existen por ejemplo el clean girl aesthetic que ha invadido pinterest y tiktok con una estética limpia y minimalista durante los últimos años los star boy con un enfoque en una mezcla de streetwear alta costura y estilo retro las vanilla girls o el ballet core y su interés por los colores neutros pilates maquillajes suaves y todo lo que tenga que ver con el ballet core los city boys o downtown boys que priorizan una estética más descomplicada pero a su vez fashion o la tan famosa that girl o that boy aesthetic las cuales son personas que se enfocan en el bienestar como parte de su estética se despiertan a las 5 de la mañana hacen rutinas de ejercicio muy extensas y tienen una dieta muy estricta y así como esas podría quedarme horas mencionándoles muchas más por lo que como pueden verlo la generación z tiene una gran variedad de opciones para experimentar y jugar con su estilo ahora después de todo esto lo más probable es que la mayoría de ustedes estén preguntando de dónde vienen todas estas microtendencias porque hay tantas y porque se viralizan con tanta rapidez desde las glazed donut nails creo que es justo decir que actualmente existen demasiadas microtendencias estéticas que en realidad no tienen ningún sentido pero por alguna razón cada que se populariza alguna es como si la gente sintiera la necesidad de tener que ser parte y adaptarse a ella a pesar de que la mayoría alcanza su pico máximo y mueren en menos de un mes haciendo que suceda exactamente lo mismo cada que aparece una nueva microtendencia la gente la comienza a usar la vuelve en su personalidad a la semana la descartan a los siguientes días toman otra y vuelven a empezar de nuevo haciendo que todo eso se convierta en un ciclo que no parece tener fin hoy por hoy para nadie es un secreto que en las redes sociales diariamente se crean la mayor parte de las tendencias no solo de moda también se viralizan lugares ciertos alimentos música decoración del hogar skin care o cualquier otro producto mágico para el cuidado de la piel y en teoría realmente cualquier cosa que se puedan imaginar pero dentro de todo el mundo de cosas que internet ha popularizado creo que una de las más interesantes e importantes de los últimos años es la obsesión que tenemos como generación de etiquetar o ponerle un nombre a cualquier cosa que hacemos o usamos por ejemplo el clean makeup el cual no es más que un maquillaje sencillo con apariencia natural el siren office el cual no es más que una reinterpretación de una secretaria o una bibliotecaria sexy las glazed on out nails las cuales no son más que uñas rosas nacaradas con un poco de brillo encima y así con cualquier cosa que se puedan imaginar ahora bien respondiendo a su pregunta de dónde es que vienen todas esas tendencias honestamente la respuesta es mucho más amplia de lo que podríamos creer pues algunas por lo general comienzan con un tipo de maquillaje que se volvió viral porque alguien más lo usó y le quedó bien otras porque alguien usó un tipo de zapatos y lo subo a combinar con su outfit o simplemente vieron a alguien recibir un montón de atención por lo que estaba usando provocando que mucha gente empieza a sentir que quiere verse igual y por ende buscan la manera de replicarlo también puede ser que una celebridad o un influencer lo promuevan y luego sus seguidores o las personas que están pendientes de todo lo que hacen comienzan a copiarlo exactamente igual haciendo que se maxifique de una forma mucho más veloz justamente como tendría que ser el caso de Bella Hadid Hailey Bieber y actualmente Sabrina Carpenter quienes sin lugar a dudas tendrían que ser una de las mayores trendsetters para los Gen Z pues solo basta con que una de las tres decida usar algo para que en cuestión de días se vuelva la cosa más viral de todo internet como el maquillaje o el peinado de Sabrina o cualquier decisión estética que tome Hailey y eso es algo que en lo personal de verdad me sorprende mucho pues la capacidad que tiene de hacer que cualquier cosa que desea usar se vuelva viral es una locura pues solo basta con que ella suba una foto usando algo o trayendo algo puesto para que un sinfín de personas en videos en TikTok o publicaciones en Instagram quieran verse igual por ejemplo solo hizo falta que Hailey publicara unas fotos suyas usando un rubor de su marca para que el hashtag Strawberry Girl Summer alcanzara la masiva cantidad de más de un millón de visualizaciones en los videos de las chicas tratando de recrear su maquillaje lo cual al menos para mí es demasiado loco ya que cada que una celebridad que es considerada un ícono para mi generación hace algo sin importar si es la cosa más mínima todos pierden la cabeza y creen que acaban de hacer el mayor descubrimiento de su vida al creer que sale enfrente del más grande nuevo Asterix cuando en realidad son cosas que ya existían por ejemplo no es un late make up es simplemente un maquillaje ahumado de tonos café y no me malentiendan pues para mí también es muy entretenido y también disfruto nombrar cosas de formas divertidas y diferentes no obstante creo que todo ha llegado a un punto donde no es normal pues incluso si alguien que no es de esta generación y no sabe nada sobre esas microtendencias se equivoca o las llama por el nombre que siempre las conoció todo el mundo se le va encima o lo llaman boomer por no nombrarlo correctamente en fin a lo que quiero ir con esto es que muchos de los comportamientos que tienen algunos miembros de esta generación son muy contradictorios pues a pesar de que vivimos constantemente rechazando la sobre estimulación del contenido en línea y lo que eso genera en nosotros a largo plazo aún así amamos todo lo que sucede en internet y estamos obsesionados con las celebridades y todo lo que respecta a sus vidas lo cual es bastante interesante ya que estadísticamente hablando más del 40% de la generación Z se ha visto influenciado o ha comprobado alguna recomendación de celebridades o influencers y si bien no son todos es muy alarmante la cifra tan alta de personas que estamos cayendo en todas estas recomendaciones o microtendencias que si lo piensan y se entran un poco más allá en todo esto se van a poder dar cuenta que realmente no son ni siquiera tendencias como tal lo cual es aún más preocupante porque la mayoría de estas cosas son solo asterix o estilos de maquillaje y formas de vestir ya existentes donde no se promueve ningún tipo de diversidad del arte o alienta a los jóvenes a ser diferentes experimentar con su estilo o encontrar su verdadera identidad esto lo único que está haciendo es encontrar formas de vender más y más productos a los jóvenes ya que las industrias tienen más y claro que los mayores consumidores de moda y belleza están principalmente en sus 20 e incluso hemos podido ver y ser conscientes como esta brecha ha ido disminuyendo con la obsesión que la generación alfa ha creado por el skin care y el maquillaje en fin debido a que tiktok pinterest e instagram son aplicaciones de consumo rápido y la inmediatez de su mayor característica tiene mucho sentido que la cantidad de asterix microtendencias y productos que lanzan sean muy esporádicas y se desvanezcan en cuestión de días dándole paso a una nueva y aunque parezca que no la única cosa que tienen en común cada una de las asterix que les mencioné hace un rato es que más allá de la forma de vestir o de presentarse ante los demás cada una viene acompañada con un estilo de vida cosa que es muy problemática ya que cada una de esas asterix o microtendencias incluyen el requisito de que para poder ser parte tienes que tener un estilo de vida lo suficientemente bueno pues no solo basta con la ropa que uses o las fotos que publicas pues no solo basta con querer ser una pink pilates princess una de las tendencias más populares actualmente en tiktok sino que tienes que tener todos los medios para poder serlo por ejemplo ir a pilates que todos sabemos lo increíblemente caras que son estas clases también tienes que tener una ropa de deporte linda y acorde un stanley cup que también es muy caro y como si fuera poco para terminar de complementar el estilo tienes que tener unos sacks los cuales no son nada económicos lo cual es muy loco porque si lo notan todas estas asterix se venden los medios y los productos para que seas parte y logres alcanzar la estética perfecta más nunca se trata de ti y tu crecimiento personal e incluso la dot girl asterix que se supone debería poner más énfasis en tu bienestar como su principal propósito pone todas las actividades y productos por encima de tu desarrollo y crecimiento personal es como si hoy en día compraras un paquete completo que incluye la personalidad el estilo y hasta la forma de pensar para luego comprar otra cuando la que usas ya no sea viral es más que obvio que ninguna generación será igual que otra pero creo que es bastante justo comparar como hace algunos años las personas que pertenecían a diferentes subculturas como los punks que basaron su estética en un género musical que iba en contra del sistema en los setentas y recibieron su nombre mucho tiempo después de que empezó el movimiento y tuvieron una personalidad muy definida y aunque la comparación por supuesto esto no es equitativa esa literalmente debería ser la clave así que en retrospectiva y a diferencia de todas las subculturas que existieron hace algunos años las asterix que estamos viendo ahora mismo crearse con tanta rapidez están basando toda su historia y significado en miles de productos que se vuelven virales gracias al capitalismo y aunque por supuesto no todas las asterix necesitan ser tan profundas y tener una razón de ser ligada a ella cuando tanta gente lo usa como su personalidad y lo profesa como un estilo de vida creo que es muy necesario entender un poco más las razones que hay detrás ya que si no se hace lo único que están consiguiendo con todo esto es únicamente seguir impulsando nuestro consumismo ya que esa es la razón por la que todo el tiempo queremos adquirir cualquier producto que está de moda o la razón por la que nos empeñamos en conseguir dicho asterix y por ende no tenemos una personalidad adjunta lo cual también es un poco culpa nuestra ya que al igual nuestro constante afán de querer ser parte de todo ha hecho que en muchas ocasiones ni siquiera logremos tener criterio propio y con eso me refiero a que solo basta con que un grupo pequeño de personas diga que algo no está de moda o da cringe para que se cree un consenso general de que nadie nunca jamás podrá volver a usarlo aunque eso al igual es algo completamente natural cuando eres joven y es un comportamiento que muchas generaciones han podido presenciar o experimentar ya que como jóvenes siempre estamos intentando a toda costa pertenecer y encajar en los lugares donde creemos que debemos estar aparte de eso otro dato que me parece muy relevante mencionar es que las tendencias desde algunos años me refiero a los 80 90 o los 2000 se mantenían durante mucho más tiempo y evolucionaban con más lentitud lo que permitía que un esteric o tendencia durara mucho más tiempo y es que solo para que lo piensen ahora mismo es muy fácil hablar de la moda Y2K de los 2000 pero en unos años será muy complicado casi imposible definir la estética de los 2020 por ejemplo y ni siquiera nosotros la sabemos porque no tenemos una identidad estética definida independientemente de la experiencia de vida que tuvo cada miembro de la generación Z no podemos negar que las redes sociales han tenido un impacto directo en nuestro desarrollo y han formado una de las partes más importantes de nuestras vidas llegando incluso al punto de dictar y controlar muchas de nuestras decisiones y formas de pensar tanto lo que nos gusta lo que no lo que no sabíamos que necesitábamos lo que sí y un sinfín de decisiones más que deberían ser completamente autónomas y personales es como si fuéramos incapaces de tomar decisiones por nuestra propia cuenta y necesitáramos de celebridades o influencers que nos dijeran cómo pensar o incluso cómo es que debemos actuar lo cual es muy preocupante porque de alguna forma es como si no fuéramos capaces de tener criterio propio y pensamiento crítico para tomar decisiones por nosotros mismos y no estoy tratando de decir que todas las personas de esta generación piensen así pero lo cierto es que gracias a eso se ha creado un pensamiento colectivo de que ninguno de nosotros tenemos algún objetivo y no somos capaces de pensar o tener conciencia y es por esa razón que muchas marcas compañías o influencers creen y están fielmente convencidos de que es fácil influir en nuestros pensamientos decisiones y en términos generales cualquier cosa que hagamos y por más que me cueste decirlo creo que en parte esa creencia no está para nada alejada de la realidad pues la forma en la que la generación Z cambia su opinión sobre sus gustos como la música la ropa las tendencias de moda o la opinión que tienen sobre una persona es casi tan inmediata como las microtendencias que se viralizan y es que a ver solo vas a mirar el mundo en el que vivimos para darnos cuenta que a menudo y con mayor frecuencia todo está pasando mucho más rápido y por ende es mucho más difícil crearnos una opinión o un criterio sobre algo y si a eso le sumamos la ansiedad y el estrés es que provocan las cosas típicas de la vida como el trabajo el dinero y las relaciones interpersonales eso da como resultado que seamos una generación completamente traumada y es que por más que algunos piensen que los centenials no tenemos motivos para sentir estrés o ansiedad creanmen que sí los tenemos y es por esa razón que muchas veces algunos tienen que recurrir a imágenes falsas de pinteres para hacerle creer a las redes sociales y a las personas de su alrededor que tienen esa vida cuando la realidad es que muchas veces es casi imposible mantener una estética perfecta aunque si lo piensan en una era donde todas las chicas y chicos se despiertan a las 5 am van a correr hacen pilates beben jugos verdes y hacen journaling eso es sumamente aspiracional por lo que tiene mucho sentido que queramos que nuestra vida se vea así debido a la aspiración que todo eso nos vende es sumamente común querer que nuestras vidas se vean así cuando realmente la mayoría de esos videos lo que hacen es promover un estilo de vida que vende la ilusión de que si compras esto y haces esto tú también vas a tener una vida perfecta sin ninguna preocupación lo cual es por supuesto muy tentador pues cuantos de nosotros no quisiéramos vernos así de sanos felices plenos y en calma como las personas que hacen esos videos de rutinas increíbles pero más allá de la aspiración y la fantasía lo que muchos no se dan cuenta es que replicar todas estas cosas con tanta exactitud requiere demasiado esfuerzo pues ser una clean girl o un clean boy requiere comer saludable tener una vida activa tener una rutina de skin care de 15 pasos dormir tus 8 horas y practicar mindfulness pero el problema es que todos estos chicos están vendiendo la idea de que si sigues al pie de las letras o sencillos pasos tendrás una vida plena tranquila y satisfactoria y lo mejor de todo y lo más importante vas a poder lucir como ellos pero la triste realidad es que por más que te esfuerces y lo consigas lamentablemente es muy difícil tener longevidad en el tiempo porque cada una de esas cosas están adaptadas al estilo de vida de algunas personas en específico y si tú por el contrario no tienes el tiempo o los medios simplemente no vas a poder alcanzarlo o mantenerlo con mayor facilidad muchas de esas cosas están fuera de nuestro alcance y son muy poco realistas por lo que más allá de ayudarnos a alcanzar la promesa de una vida perfecta y organizada lo único que hacen con todo esto es seguir perpetuando una fuerte crisis de identidad ya que muchas de esas cosas están fuera del alcance y son poco realistas para muchos ya que un gran porcentaje de personas no puede levantarse ir a pilates y luego ir a hacer brunch o simplemente no le queda tiempo por estar haciendo otras actividades entonces lo que nos dictan todas estas microtendencias es que si no haces estas cosas en específico simplemente no vas a poder ser parte lo cual es un poco injusto y honestamente más allá de cualquier cosa creo que este es el mayor problema vernos a nosotros mismos a través del lente de las redes sociales y las personas que lideran todas estas asterix y otro gran punto que va muy alineado con esto es que realmente nunca vas a alcanzar la perfección que tanto sueñas pues siempre habrá algo que tengas que cambiar algo que necesites mejorar nuevos productos que necesites comprar o nuevas tendencias que seguir lo que al final de cuentas no hace más que crearte una idea errónea de que el que está mal simplemente eres tú mismo y con eso también me refiero a que no está mal que queramos aspirar a ser nuestra mejor versión o que todos los días nos despertemos con la ilusión de querer mejorar nuestros hábitos sin embargo no creo que comprar un Stanley Cup unos Airpods Max o pagar clases costosas del deporte que sea te ayude verdaderamente a lograr tus objetivos el problema es que todas estas microtendencias nos hacen sentir que no podemos mejorar si no tenemos cada una de esas cosas o no compramos miles de productos cuando por supuesto es muy posible mejorar tu vida con o sin esos productos y ese genuinamente de mayor conflicto en torno a esto pues las expectativas que nos creamos a nosotros mismos son simplemente abrumadoras ya que no deberíamos esperar a tener algo o vernos de cierta manera para empezar a hacer las cosas que siempre hemos querido hacer no necesitas tener un conjunto de alo o lululemons para hacer ejercicio no necesitas comprarte un bote de 100 dólares para aumentar tu consumo de agua y no necesitas esperar el momento perfecto para hacer eso que siempre has soñado obviamente sé que decirles esto es mucho más fácil que aplicarlo porque yo mismo he trabajado mucho para no dejar que las cosas que veo en internet le quiten el valor a las cosas que hagan la vida real durante mucho tiempo tuve muchos problemas por esa misma razón ya que yo sentía que no podía hacer algo hasta que no tuviera todo lo que el internet me decía que necesitaba esto es algo muy personal pero se los quiero compartir por ejemplo cuando hace un año me independicé la ansiedad que sentía porque mi apartamento no se parecía a los de Pinterest era horrible el despertarme y sentir que necesitaba que todo se viera como se veían mis sableros de Pinterest hicieron que arruinara por completo toda la experiencia de independizarme y a su vez poderlo compartir con la gente ya que yo pensaba que tenía que tener hasta el más mínimo detalle para sentirme cómodo y que los demás lo percibieran pero aunque me costó mucho logré entender que el valor de las cosas estaba mucho más en el proceso que en el resultado obviamente la intención es hacer lo mejor posible para que cada cosa que haga se vea como siempre lo soñé pero el no obsesionarme con las cosas que no puedo tener en ese preciso momento también está bien el caso es que luego de hacer mucha introspección y darme cuenta de por qué sentía eso pude notar que gran parte de mi ansiedad provenía de querer alcanzar todas estas microtendencias y tener un asteric muy definida y lo repito nuevamente no es que las personas que luzcan así o tengan un estilo de vida parecido estén mal solo que para mí y sé que para muchas personas más no es tan fácil de sostener y por ende lo único que eso hacía era literalmente ponerme excusas para no hacer las cosas y es que si tal vez hiciera esto o tal vez me mirara de esta forma todo sería más fácil lamento ser yo quien te lo diga pero en muchas ocasiones no va a existir el momento perfecto simplemente hay que hacer las cosas y ya y eso en definitiva puede traerte mucha más satisfacción que esperar a que suceda cualquier cosa extraordinaria para poder hacer algo que siempre has querido y más aún cuando todas estas asterics nos hacen sentir que debemos hacer todo perfecto desde el principio porque de lo contrario no deberíamos hacer nada cuando las cosas llevan tiempo así que recuerden que muchas veces será más satisfactorio disfrutar el proceso y enfocarte en ti mismo además de cualquier otra cosa para nadie es un secreto que la generación Z le ha dado mucho más valor y énfasis a la apariencia más que cualquier otra llegando incluso al punto de avergonzarse por sus propias características físicas y odiarse a sí mismo es más de lo que nunca han odiado a alguien y es que literalmente nuestro mayor enfoque no es el crecimiento personal o la manera en la que nos desenvolvemos ante el mundo sino la forma en la que nos perciben los demás y lo que tienen que decir basando toda nuestra seguridad confianza y amor propio en cómo luzca nuestro cabello maquillaje o nuestro feed de Instagram lo cual por supuesto altera por completo el concepto que tenemos sobre nosotros mismos sino también nuestras creencias y la manera en la que nos relacionamos con los demás y más aún viniendo de una era plagada de ídolos celebridades e influencers pero tampoco creo que sea imposible claro con llevar a trabajo pero hay muchas cosas que cada uno puede hacer para recuperar la confianza en sí mismo como tendría que serlo el reconocer cada una de nuestras cualidades aunque lamentablemente muchos de nosotros estuvimos o aún estamos reemplazándonos por todas estas micro tendencias lo que nos ha llevado a ser una generación sumamente consciente de nuestra imagen personal y extrañamente más conscientes de nuestros defectos que nuestras virtudes o cualidades la cual también es la razón principal por la que muchas personas no se sienten satisfechas con lo que ven en el espejo ahora bien todo lo que les acabo de mencionar me lleva a la parte final de este video y en realidad otro de mis mayores conflictos y ese es el hecho de que en algún punto los estérics dejaron decir algo que veas en internet para ayudarte a descubrir tu identidad lo que te gustaba y cómo querías presentarte y por el contrario en algún momento se convirtió no solo en ropa sino la implicación de querer cambiar todos tus comportamientos actitudes e incluso tus propias creencias las cosas tan simples como salir a un parque a leer un libro se han convertido en una parte esencial a la hora de proyectar la identidad y la apariencia que quieres proyectar llegando a un punto donde nada de eso sobre la moda o el estilo pues se ha convertido más en una especie de escapismo básicamente se trata de no hacer las cosas porque realmente te gustan sino de presentarte de una manera muy específica ante los demás sino de presentarte de una manera muy específica ante los demás con la única intención de presumir en la era del internet todo el mundo está tan preocupado por su imagen porque todo el tiempo todo lo que hacemos puede estar expuesto al mundo entero y eso ha dado como resultado que a las personas no les interese tener ciertas cualidades o pasatiempos por su cuenta ya que solo quieren verse como si realmente tuvieran pasiones o hobbies hoy en día no puedes simplemente leer un libro tranquilamente y ya tienes que vestirte de una forma muy específica y publicar fotos y videos lo suficientemente estéticos para que el mundo sepa que eres el tipo de persona que leería un libro en el parque es como intentar actuar como el personaje de una película cuando muchas veces no sabemos si de dónde tomamos la inspiración es real o no por ejemplo cuántas veces me hemos visto a personas que viven una vida perfecta mostrando el tipo de esteric que nosotros quisiéramos alcanzar cuando por lo general no sabemos qué tan curado es o si es real o no siento que uno de los factores que más influenciaron esta forma de pensar es sin lugar a dudas como lo mencioné hace un momento el haber crecido en el pleno desarrollo de la era digital pues eso dio como resultado que nuestra generación estuviera mayormente influenciada por todo lo que consumimos en internet desde que éramos muy pequeños con redes sociales como tumblr en nuestra pre-adolescencia o adolescencia con instagram para finalmente terminar de encontrar nuestra mayor fuente de inspiración en pinterest y tiktok y eso tiene sentido porque todo el tiempo estuvimos interactuando con ese contenido en tiempo real lo que a su vez causó que aprendiéramos mucho más de otras personas en lugar de darnos tiempo a descubrir quiénes somos a medida que fuimos creciendo así que el conjunto de todo esto dio como resultado que creáramos un ideal de la persona en la que debíamos convertirnos además de eso otro factor que también ha influido mucho a la hora de poder ser uno mismo tendría que ser que a menudo parece que todo el mundo ve y juzga cada uno de tus movimientos y eso es muy real pues cuántas veces no hemos querido usar algo o experimentar con nuestro estilo pero no lo hacemos por el miedo de que alguien más los grabe en público casos así los vemos más veces de las que deberíamos internet está lleno de personas juzgando a otras ya sea porque para ellos su comprensión física o su color de piel no vaya acorde con la estética así que por eso a la larga creo que es bastante comprensible que la gente ahora mismo quiera imitar cualquier moda o ser parte de cualquier asterix para de esa forma lograr mimetizarse con las tendencias ya para finalizar me parece bastante importante resaltar que personalmente no creo que haya nada de malo con querer seguir esas tendencias y que quieras ser parte de algún asterix si realmente te gusta y sientes que se adapta tanto con tu estilo de vida y tu personalidad o si simplemente te parece divertido jugar con tu estilo y la manera en la que te presentas ante los demás pero si por el contrario te estás forzando a ti mismo a participar de todas esas tendencias porque es lo que todo el mundo está haciendo te recomiendo que no te obligues a ti mismo a querer ser parte de algo si te sientes incómodo o crees que no encajas y es que nunca ni por nadie ni por nada deberíamos intentar ser algo que no somos de verdad está bien no siempre seguir lo que sea que está de moda y es por eso que mi consejo es que sigan y hagan todo lo que quieren hacer si se sienten cómodos plenos y felices adapten las micro tendencias que quieran pero siempre intentando adaptarlas a su personalidad ya sé que yo no soy la mejor persona para predicar esto pero como alguien que ha vivido tan cerca toda esta presión les digo que a veces es completamente innecesario no tienes por qué sentirte mal por usar algo que te gusta puedes ser parte de lo que quieras siempre y cuando eso esté bien para ti si quieres ser una clinger o una pink pilates princess y sientes que tu vida encaja y eso no te está quitando tu verdadera identidad sino que por el contrario te está impulsando a ser una mejor versión de ti misma hazlo pero si sientes que por más esfuerzo que le pongas no terminas de sentirte parte de eso está bien encajar puedes seguirlo intentando o volver a ser tú quien quita que en algún punto crees tu propio asterix lo único que importa es sentirnos cómodos y felices viéndonos como queramos pero ahora quiero saber cuáles son sus pensamientos con respecto a este tema ¿qué opinan sobre la posición de la generación Z con los asterix tienen un asterix en particular les gustan esta clase de estilos ¿qué tienen que opinar sobre los centennials? háganme saber todos sus pensamientos en la parte de los comentarios esto es realmente muy valioso y enriquece mucho la información de este video esto es un mensaje para las personas que se quedaron hasta el final primero muchas gracias por haber llegado hasta aquí y segundo lamento mucho no haberles podido subir video las semanas anteriores pero he tenido algunos problemas por suerte no mayores también vengo recuperándome de un ratfriado y una gripa como pueden verlo en mi voz así que también lamento mucho que mi voz haya sonado así pero no quería dejarlo sin video más tiempo así que espero que se les haya gustado demasiado recuerden que me apoyan mucho dándole like a este video porque de esa forma tal vez youtube lo pueda recomendar a otras personas y más personas lo pueden ver y enterarse de todo lo que estamos hablando así que les agradecería si me pueden ayudar dándole like comentando y suscribiéndose en la parte de abajo no olviden que tengo redes sociales para que vayan y me sigan y seamos más en contacto por allá igual espero retomar el ritmo habitual en el canal así que espero en más videos pronto por ahora eso será todo suscríbanse síganme y yo les veo en la próxima muchas gracias por ver bye bye ¡Gracias!